Por fin se acabaron las campañas electorales, ya no veremos más basura electoral en las calles, pero ahora, ¿qué sigue? Pues bueno, desde el 30 de mayo hasta el cierre de casillas el 2 de junio a las 6 pm, comienza la veda electoral, la cual consiste en prohibir actos de campaña y proselitismo electoral a los partidos, para así tú puedas reflexionar y orientar tu voto. ¿Y tú sabes para qué estás votando? Pues bueno, este 2 de junio la ciudadanía mexicana participará en la elección de más de 20.000 puestos de elección popular en las 32 entidades federativas. Esto incluye la elección de un presidente de la república, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gobernaturas, una jefatura de gobierno, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. Si también es tu primera vez votando, aquí te decimos cómo hacerlo. Antes del 2 de junio, localiza tu casilla, para así evitar contratiempos. Ya ha llegado el 2 de junio, tienes que llegar a la casilla asignada. Entregas tu INE a los funcionarios de casilla para confirmar tu presencia en el padrón electoral. Recibes tus boletas electorales. Marcas a tus candidatos preferentes en cada boleta. Dobla las boletas. Deposita las boletas en las urnas correspondientes. Recupera tu INE, la cual será marcada para indicar que ya votaste. Los funcionarios de casilla marcarán tu dedo pulgar con tinta como prueba de que ya ejerciste tu derecho al voto. Y en caso de que estés fuera de México por tus estudios o trabajos, o radicas en el extranjero, asegúrate de conocer los requisitos para ejercer tu derecho al voto. Puedes consultarlos en la página del INE. Felicidades, ahora ya puedes ir a votar.